Bueno, después de devolver lo que fue esta previa, quiero comentar que mi amiga Florencia se vino la verdad con un look muy lindo, está muy hermosa, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos también y bueno, queremos agradecerle entonces a Patricia Peinados que por supuesto nos acompaña siempre, nos ha hecho lo que es estos peinados y estos maquillajes magníficos acordes a la fiesta de hoy. La verdad que le agradecemos y le mandamos un beso y bueno, estuvimos recorriendo, hablando con la gente que se vino a disfrutar aquí del baile, también con los dirigentes del Club Deportivo Artigas y bueno, vamos a estar disfrutando de ello entonces. Estamos con Romina Millán, además que es una de las quinceañeras que se presenta esta noche muy especial. Bueno, Romina, ¿cómo estás viviendo la previa? La verdad que muy tranquila, como yo viví todo esto de los quince y eso y ahora en la previa estoy bien, tranquila. Sí, sabemos y estuvimos además en tu fiesta, estuvimos hablando contigo con tus papás. Bueno, además tus papás, ¿cómo lo están viviendo? Porque el día de tu cumpleaños los vi muy emocionados. Pienso que ahora ya están, como que ya pasaron y ya están tranquilos, querían vivir esto, porque está, como era el Club Deportivo de la familia y todo, entonces quisieron que me presentaran, pero estaban bien como una noche normal. Bueno, además, ¿cómo surgió la idea? ¿Vos te querías presentar o quién te incentivó? No, me llegó la invitación del Deportivo a mi casa y mis padres me dijeron que si me querían presentar, que ellos quisieran que yo me presentara, entonces está, yo como siempre les dije que sí y está. Bueno, ¿qué esperás de esta noche? Espero que sea, que tal, que salga todo bien y que sea muy divertida, que la disfrute yo como mi familia y como todas las que se presentan. Bueno, queremos que des una vueltita porque tu vestido está muy lindo, además estás muy linda y bueno, esperemos entonces que disfrutes mucho la noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos encontramos con dos chicos, los únicos caballeros que decidieron presentarse, Bruno y Leonardo. Bueno chicos, queremos saber cómo se encuentran, se encuentran nerviosos, ansiosos. Bueno, yo dentro de lo mío estoy bastante tranquilo, no tengo ningún problema con mi presentación. Igual. ¿Y el día de hoy pensaron mucho en eso? ¿Cómo fue el día de una correría? Porque las mujeres sabemos que es un poco más complicado el tema vestido, peluquería, toda la producción, pero los hombres es un poco más fácil, igual lo vivieron más complicado. No, la verdad hoy fue un día tan común para mí, no pude estar más tranquilo, la verdad. Yo nervioso por el partido de Uruguay nomás, que perdimos, por desgracia. Y bueno, ¿quiénes los van a presentar esta noche? Mi madre, también mi madre. ¿Y cómo surgió la idea de presentarse? Porque de chicos digamos que es más difícil. Yo le comenté a Bruno y tal, decidimos presentarnos los dos juntos, tal. Igual. Sí, igual. Y bueno, ¿cómo fue todo el tema de los ensayos, de venir? Bueno, los ensayos, como que nosotros dos nos combinamos y venimos juntos. Somos los únicos dos varones, digamos, que se presentan. Como que nos unimos un poco para la presentación. Y bueno, ¿por quién están acompañados esta noche? Por mi madre, mi abuela, mi tía y mi padre. Por mi madre, mi abuela y una tía que está estudiando en Montevideo, que se dio el lujo de faltar un día y venir a ver. Bueno, buenísimo. Y bueno, ¿alguien especial? No, no. ¿No quieren contar? Bueno, mi tía por hacer su esfuerzo. Estamos con dos quinceañeras más, Lorena y Lilian, como pueden ver. Dos chicas hermosas que se presentan esta noche. Bueno, ¿cómo están viviendo la previa? Muy bien. Y muy bien. ¿Están un poquito nerviosas, ansiosas? Sí, sinceramente sí, porque es primera vez que hago algo tan grande, así digamos para mí. Bueno, ¿cómo fue el tema de los ensayos? Bastante bien. Nos llevamos bien con todos también, gracias a Dios. Bueno, además de eso, ¿quiénes las acompañan hoy? Mi hermano, mi padre, mi madre, mi abuela, mis hermanas, mi padrastro, muchos más. Bueno, la verdad, una cantidad de familiares tiene Lorena hoy. ¿Y vos, quién te acompaña hoy? Sí, me acompaña mi padre, mi madre, mi hermana, mis tíos y unos amigos. Bueno, quiero que den una vuelta cada una, porque están muy lindas. Una variedad de vestidos se vinieron esta noche. Bueno, chicas, además quiero que me cuenten, ¿cómo surgió la idea de presentarse esta noche? Yo, porque no quise festejar mis 15 y mi padre me invitó para venir a presentarme y me gustó la idea. Y yo, digamos que unas amigas me comentaron y por un amigo que hoy en día no se va a presentar, pero como no hice fiesta, me quise presentar. Bueno, chicas, además de esto, ¿cómo vieron a sus familiares? ¿Muy nerviosos? Sinceramente, yo creo que mi madre está más nerviosa que yo. Bueno, pasa un montón con las mamás. Siempre se ponen más nerviosas que nosotras, ¿no? Mi abuela está muy nerviosa, mucho más que yo, sí. Bueno, entonces, esperemos que esta noche salga fantástica y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con Bruna y Antonella, otra de las chicas que van a presentarse esta noche en Club Deportivo Artigas. Bueno, estamos con Bruna, que es brasilera. Y bueno, Bruna, contanos, vos por ser brasilera, ¿cómo surgió la idea de venir a presentarte? Porque siempre fui a mi profesora y ahí juntaron, mandaron la placa y mi padre se ve y ahí preguntaron a mi padre. ¿Y festejaste tus 15 años? Sí, en marzo. Y bueno, ¿vos, Anto? Porque mi padre trabajaba en el Club Deportivo, entonces me dio la idea de presentarme y yo acepté. Y bueno, cuéntanos el tema del vestido, que nos llama mucho la atención a las mujeres, que sabemos que pasan todo el día en esa correría, de qué me voy a poner, peluquería. ¿Cómo fue tu día? Tranquilo. Yo soy muy tranquila y soy muy rápida. Y ya estaba preparada desde marzo, entonces hoy estaba todo pronto. ¿Y fuiste vos la que lo elegiste? ¿Cómo? ¿Fue vos la que escolió su vestido? Sí, sí. Bueno, te voy a pedir entonces que des una vuelta porque la verdad que estás preciosa. Y bueno, y vos, Anto, contanos, ¿cómo fue tu día? ¿Muy nerviosa, ansiosa? No, para nada, porque ya lo había vivido antes en mi cumpleaños, tranquila más. Y bueno, el tema del vestido, de mamá, corriendo para todo lado. Sí, como siempre. ¿O igual a la fiesta? Sí, igual, sí. Y bueno, ¿por quién están acompañadas esta noche? Por mi padre. Por mis familiares y amigos. Bueno, ¿alguien especial que se haya venido? No, mi familia y a mi cusó. No, por nada. Esa risa de que no, para nada. Bueno, muchas gracias y que seguidas. Bueno, gracias. Estamos con dos quinceañeras más que están viviendo en la previa. Estamos con Belén y Sofía. Bueno, empezamos acá por Belén. Bueno, Belén, ¿cómo viviste los nervios de la previa, obvio? Yo, muy bien. Es mi madre más nerviosa que yo, pero me ayudó en todo. ¿Vos, Sofía? Tranquila, porque como ya habíamos vivido esto, estábamos tranquilas dos. Bueno, Sofía sabemos que estuvo festejando sus quince años. También lo estuvimos compartiendo contigo, obviamente. Y bueno, ¿quién está acompañando hoy, Sofía? Mis familiares y mis amigos. ¿A vos, Belén? Mis familiares y mis amigos también. Bueno, el tema del vestido. Además, vemos una quinceañera que se vino más original con guantes, como pueden ver. Una vueltita para ver lo que es este vestido. La verdad, muy linda. Y también Sofía. Bueno, chicas, ¿qué esperan para esta noche? Divertirme mucho con mis amigos y familiares. Y yo espero que todos la pasemos bien, tanto yo como mis compañeras. Y que sea inolvidable también. Como no festeje mi cumpleaños. Claro. Bueno, ¿y el tema de los ensayos? Y normales. Me gustaron también. Bueno, además, ¿cómo fue el trato con los demás? ¿Pudieron relacionarse bien? Sí, sí, sí. Nos pusimos todos de acuerdo cómo íbamos a empezar y cada uno en su lugar. Y nos llevamos bien, sí. Bueno, chicas, la misma pregunta que les hizo Florencia a las demás. ¿Alguien especial esta noche? No. No. Sí, todos con la misma risita, ¿no? Bueno, espero entonces que lo disfruten y que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Anaís, la coordinadora de todo lo que es este evento. Bueno, Ana, ya la verdad hace muchos años que estás acá y sabes, es experiente. Pero me imagino que fue un desafío en el tema de las coreografías y que todos los años cambian. Sí, evidentemente hemos intentado cambiar algunas cosas, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta de que algunas cosas se cambiaron. Porque ellos se exigieron. Hoy tenemos un grupo de jóvenes y de chicas que son maravillosas, se portaron preciosos. Vinieron todos los días a ensayar. Y bueno, hay muchas cosas que ellos querían, se hicieron. Tal cual es la fiesta para ellos. Ellos se van a divertir como corresponde. Y bueno, les mando un beso a todas. Bueno, podemos... Sí, podemos decir que volvieron los varones. Sí, sí, exactamente. Deportivo siempre se destaca porque tienen un grupo de jóvenes, ¿no? De varoncitos que se presentan. Este año son dos. Estos eran tres, pero uno no desistió al final. Quedamos con dos. Son amorosos los dos. Bueno, ¿hay algunas sorpresas para esta noche? Como siempre, hemos intentado hacer cosas nuevas. Vamos a ver cómo están. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes sí que se diviertan junto con nosotros. Nos encontramos aquí con los papás de Romina Millán. Bueno, bienvenidos. ¿Y cómo están pasando esta noche? Bárbaro, lindísimo. Culminando un poco los festejos de los 15 de años de Romina. Que empezaron hace ya más de un mes, ¿no amor? Hace ya más de un mes que empezaron. Y bueno, hoy me parece que ya le vamos a poner el broche final. Y decimos, bueno, terminaron los 15 y los festejos. Así que bueno, empezamos a pasar bien. Esperemos que ella pase bien, que es lo más importante. Y bueno, que todos disfruten. Que tanto las niñas como los papás y toda la gente que viene que disfruten. Sí, bueno, ¿cómo pasaron el día de hoy? Muy nerviosos, ansiosos, corriendo para acá, para allá. No, fue un día bastante tranquilo. Digo, ya veníamos con el nerviosismo de cuando fueron el 15 de ella. El día del cumpleaños, después el día de la fiesta. Entonces, como hoy que ya estábamos preparados para afrontarlo. Digo, ya fue un día diferente, más tranquilo. Menos responsabilidades. Ella también estaba más tranquila. Digo, no, todo bien, todo bien. Sí, bueno, el tema de las mujeres, la preparación. Que aunque ya el cumpleaños haya pasado, eso siempre es la misma. Siempre. Y obviamente todos los detalles, como te imaginarás, ¿no? Yo soy muy detallista y ella sabe y confía mucho en mí. Y bueno, qué peluquería, qué maquillaje, bueno, todas esas cosas, aquel vestido. Bueno, todo lo que te puedas imaginar. En lo posible tratamos de mantenerlo, tenerlo en cuenta. Y la vas a ver porque está preciosa. Sí, ya la vimos y estuvimos hablando con ella. Sí, y bueno, todo lo posible para que esta noche sea mágica, como otra noche más. Que ella quiere seguir cumpliendo 15 años porque dice, quiero otro 15. Y bueno, para que pase bien, hicimos todo lo posible para que esta noche saliera redondita. Y bueno, hermano, contanos, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Vas a ser el que entras con ella? Sí, me siento bien. Por fin le gané una partida a mi padre porque coordinamos de que él iba a entrar con ella en los 15 y yo iba a entrar con ella en el baile de las quinceañeras. No, y está. No estoy nervioso, que es cosa rara de mí. No, pero creo que le pasé todos los nervios a ella, ¿no? Pero es el tema de ser hermano varón, ¿no? Siempre se va a estar peleando con el papá a ver quién lleva a la nena. Bueno, muchísimas gracias y que disfruten esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen en ustedes, son gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con los familiares de Antonella Candinelli. Estuvimos hablando con ella anteriormente y la notamos muy tranquila. Además de eso, ¿cómo la están pasando? Bien, la verdad que bárbaro, muy contento, feliz de estar en un evento más acá en el Club Deportivo como siempre. Bueno, durante el día, ¿la notaron un poquito más nerviosa? No, la verdad que muy tranquila. La verdad que bárbaro, nada que ver con el día del cumpleaños de ella. La pasó bárbaro, muy tranquila además. Sí, ella ya vivió además lo que es una previa, sí, algo parecido con los 15 años. La notamos muy bien. Bueno, esta noche además de ustedes, ¿alguien más la acompaña? Sí, acompaña al abuelo, un hermano y una hermana, y mis cuñados y unos amigos también. Bueno, estamos con el abuelo. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo le está pasando? Buenas noches, muy bien. Bueno, sabemos que vino a acompañarla a Antonella, ¿qué espera de esta noche? Bueno, espero que se diviertan mucho, que todo salga bien, ¿no? Bueno, en fin. Sí, también la notamos muy tranquila ella, como lo decía anteriormente. Esperemos que salga bárbaro, ¿no? Bueno, también estamos con la mamá de Antonella. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo todo? Ya que sabemos que las mamás son las más nerviosas, ¿no? Sí, pero sabés que hoy, la verdad, que muy tranquila. A ver con el día de cumpleaños, hoy está todo bien, bien tranquila. Bueno, ¿cómo fueron los ensayos, el tema del vestido? Bien, sabés que todo bien, tranquilo. Ella tranquila como siempre, y bueno, todos acá acompañándola, esperando el momento. Bueno, además también estamos con el hermano, quien hace un ratito se negaba a hablar. Bueno, Antone, ¿cómo le estás pasando? Sí, la verdad que muy bien, junto a mi familia, a los amigos. Y bueno, familiares también. Bueno, entonces para finalizar, queremos que le dejes un mensajito a tu hermana para esta noche. Y bueno, que disfrute, que aproveche, y que le traiga buenos recuerdos de lo que fue su cumpleaños, que era un sueño para ella. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos con la familia de Belén, otra de las quinceañeras que se va a estar presentando. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están pasando? Bueno, bárbaro, estamos acá esperando la entrada de la niña, así que vamos a ver, compartiendo con padres y familiares. Y bueno, ¿cómo estuvieron durante el día? ¿Muy ansiosos? ¿Nerviosos? No, un día normal, normal este, pero bueno, esperando este momento, y nos damos cuenta de cómo pasan los años, ¿no? Y bueno, contanos vos, mujer, que sabemos que es toda una preparación, el tema de ella, de la ropa también. Y bueno, ¿cómo estuvieron pasando todo esto? Bueno, la verdad que corremos bastante, porque son varias cosas que van quedando y que van quedando y que uno va dejando postergando, y bueno, y que llega el día, y que sí o sí tenés que tenerlas y compartir con ellas este momento, que generalmente te requiere, ¿no? Que los zapatos, que el peinado, que la pintura, que el vestido, que los últimos aprontes. Así es. Y bueno, ¿quién va a entrar con Belén esta noche? A mí me toca. A vos se toca. Y bueno, ¿estás ansioso por esto? No, no, normal, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Y bueno, contanos algo que quieras decirle a Belén, algún mensaje. Bueno, que está en una edad muy linda, que la aproveche, que cultive la amistad, que es importante, los amigos, y bueno, y eso, que disfrute de esta noche, y bueno, y que siga adelante, que es una regia persona. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a Belén? No, simplemente que la queremos mucho, que es parte de la familia, que estamos todos reunidos hoy, con los abuelos, este tío, mis hermanos, sus hermanos, y bueno, que la queremos mucho. Y bueno, ¿y tú como hermano, algo que quieras decirle a Belén? Que la quiero mucho, que espere mucho este momento, que disfrute la vida sanamente, que estudie, y que tenga una vida muy linda, que se la merece. Bueno, muchísimas gracias y que disfruten esta noche. Bueno, gracias a ti. Bueno, estamos con los papás de Bruna. Bueno, ¿cómo están viviendo lo que es la previa? Bueno, la notamos muy tranquila. Ella nos dijo, además, que es tranquila. ¿Cómo surgió la idea de que ella se presentara hoy? Fue un convite aquí de la dirección deportiva, y la gente aceptó para que sea bien organizada aquí, y fue un privilegio estar aquí junto hoy. ¿Cómo es Bruna como hija? Una hija muy obediente, estudiosa, y es muy buena la hija. Bueno, ¿qué esperan para la noche de hoy? Diversión, ¿no? Que ella ama bailar, ama danzar. Acho que até puxó un poquito de mí, así. Esperamos que sea una festa bien agradable, que sea alegre, que todo corra bien para todos, ¿no? Yo creo que será bien agradable, porque es una festa de la familia, ¿no? Bueno, qué lindo que sea algo divertido para ella, además que le guste bailar, ¿no? Además de ustedes, ¿alguien más la acompaña hoy? Sí, las amigas de ella que están aquí atrás, y uno de los amigos. Va a llegar más gente, pero es que el horario está un poco diferente. Claro. Bueno, quiero que le dejen ahora un mensajito para finalizar, para la noche de hoy. Que las cosas buenas de la vida sean siempre lembradas y que ustedes puedan estar presentes para registrar estos momentos, que son para siempre, son eternos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y que se diviertan mucho. Bueno, nos encontramos aquí con el papá y el hermano de Lorena, otra de las chicas que se va a estar presentando. Buenas noches, ¿cómo están pasando? Todo bien, bárbaro, la verdad, bárbaro. Muy ansiosos este día, muy nerviosos. Sí. No, tranquilo, esperando ese momento, ¿no? Ese momento, la verdad que es un momento único, un momento que... Aún no creo que esté viviendo ese momento, esperando, tranquilo nomás. ¿Te das cuenta cómo pasan los años, no? La verdad que sí, la verdad que pasan, sí. Y bueno, contanos, ¿quién va a estar entrando con Lorena esta noche? Eh, va a entrar Diego Martín, el hermano de ella. Y bueno, ¿y vos cómo te sentís para haber estado a entrar con tu hermana esta noche? Muy bien. ¿Ella te lo pidió o vos querías entrar con ella? No, mi papá me pidió. Sí. Y bueno, ¿algo...? Como que eso que estaba desde ya algunos años, ¿no? Ya estaba todo coordinado. Ya se sabían, ya. Ya se sabían, ya. Y bueno, ¿algún mensaje que quieran dejarle a Lorena? Que siga siendo como es, una niña excelente, estudiosa, responsable, mimosa, que siga siendo la misma Lorena de siempre. Y bueno, vos contanos, ¿cómo es tu hermana contigo? Conmigo es amorosa, me cuida y me hace los mandados también. Y bueno, ¿algo que quieras decirle entonces? Que la quiero bastante. Bueno, muchísimas gracias y lo dejamos disfrutar esta noche. Gracias. Estamos con los papás de Sofía. Buenas noches, ¿cómo la están pasando? Buenas noches, muy bien. Esperándose ansiosos, que ella se presente y contentos. Bueno, estuvimos hablando con ella, estaba un poquito nerviosa. ¿Cómo vivió ella el resto del día? Sí, ella está nerviosa hace días, porque además hace dos semanas fue su cumpleaños también, que fue toda una expectativa. Y ahora estaba ansiosa esperando este momento también. Sí, nos estuvo contando lo de la fiesta, que era un poquito más tranquilo porque ya había vivido estos nervios también, ¿no? Bueno, ¿quiénes los acompañan además hoy? Bueno, hoy vienen los abuelos, los abuelos y los padrinos. Bueno. Abuelos y padrinos. ¿Quién presenta a Sofía hoy? El papá, que soy yo. Por supuesto, lo tradicional la presenta el papá hoy. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es Sofía. Bueno, Sofía es tranquila, es amiga, con nosotros muy bien, siempre como que nos cuenta sus cosas. Muy amiga de su hermano más chico, tiene un hermano más grande también que en este momento no está, y con el hermano muy compinche con el hermano chico también. Es cariñosa, mimosa, muy mimosa el papá también. Bueno, ¿cómo surgió la idea de presentarse hoy? Bueno, ya venía estudiando, esto desde el año pasado, ya venía mirando desde el año pasado, y bueno, desde que vio la presentación, dijo, este es el año que viene el presento, y bueno, y hoy estamos acá. Bueno, ¿cómo fue el tema de los ensayos con los demás compañeros? Bueno, nosotros, en verdad, por temas de trabajo y estudios, participamos en dos ensayos acá, pero ella vino y estuvo bien, le gustó, incluso salió sorteada en el lugar dos, y hoy no está la número uno y le va a tocar primera, por eso también debe estar un poco nerviosa. Sí, ella nos comentó un poquito también que era la primera, ¿no? Sí. No, estuve hablando con ella también, el vestido, la verdad, maravilloso. Y bueno, preguntarles, ¿qué esperan para la noche de hoy? Bueno, antes de contarles, de decirte lo que esperamos, tenía que contar que el vestido le hizo una tía, una tía mía, que digamos tía abuela de ella, María Carmen Echeverry, quería, ya que estamos acá, agradecerle, porque la verdad que quedó hermoso el vestido. Bueno, estamos ansiosos, esperando, digo, pero ella está pensando en la segunda parte, digamos, nosotros la primera, la presentación, y ella esperando la parte del baile, de estar con las amigas, que hay una barra grande de amigas, y está esperando eso. Bueno, entonces le mandamos un saludo enorme a la tía que le estuvo realizando el vestido, y bueno, espero que se diviertan mucho y la pasen genial esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes y pienso que sí, vamos a pasar muy bien. Estamos con la mamá de Bruno, buenas noches, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien, con un poquito de nervios, pero es normal, ¿no? Nervios de toda madre, ¿no? De toda madre, eso es normal. Bueno, además sabemos que Bruno es uno de los caballeros que se animó a participar de esta noche tan especial, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de presentarse hoy? Partió de él. Siempre mirábamos en la tele, años atrás, la presentación de los quinceñeros, y él me decía, cuando yo cumpla 15, yo me voy a presentar. Qué bueno esto, la verdad, es un coraje enorme, ya que son pocos chicos los que se presentan todos los años, ¿no? Bueno, además de esto, ¿quiénes los acompañan hoy? Familiares, la abuela, tíos. Y primos. Bueno, ¿lo notaste nervioso el día de hoy, ansioso? Para nada, tiene una tranquilidad, que estaba en la compu y los compañeros le decían, no estás pronto, todavía no te presentás hoy. No, ahora me voy a bañar y me voy a aprontar. Una tranquilidad que lo caracteriza, ¿no? Bueno, los hombres ya de por sí son más tranquilos, se arreglan un poquito más rápido. Bueno, contanos además, ¿cómo es Bruno? Bueno, re tranquilo, compañero, sincero, como más te voy a decir, bueno, amigo de todas las horas. Bueno, entonces para finalizar, quiero que le dejes un mensajito para el día de hoy. Que disfrute al máximo, porque la verdad que 15 años se cumple solo una vez. Y bueno, él quiso el cumpleaños, lo hicimos, y ahora quiso presentarse y bueno, que lo disfrute. Bueno, muchísimas gracias, espero que vos también te diviertas junto con él. Bueno, gracias, a ustedes también. Nos encontramos con Angélica, la mamá de Leonardo, uno de los pocos varones que se presenta, podemos decir. Pero bueno, ¿cómo te estás sintiendo esta noche? Bueno, feliz, es una gran noche, siempre partió de él presentarse y bueno, lo apoyé desde un principio. Y pronta para disfrutar esta gran noche. Y bueno, sabemos que a las mujeres es un poquito más complicado la vestimenta y eso, pero ellos estaban nerviosos también. Los varones no, pero las chiquilinas sí, por lo general sí. El varón es más sencillo. ¿Y cómo fue su día? Tranquilo, tengo un poco de ansiedad, pero muy bien. Y bueno, contanos un poquito, ¿cómo es Leonardo el día a día? Siempre alegre, siempre escuchando música, divertido, muy seguro, muy seguro. Por eso desde el principio cuando dijo que se iba a presentar, lo apoyé, porque sabía que si me dijo que sí, se presentaba realmente. Y bueno, ¿algún mensaje que le quieras dejar a Leonardo en estos 15 años que está con él? Bueno, que siga siendo esa persona tan especial que es, que no cambie, que siga siempre divertido, pero a la vez compañero, que se esfuerza por estudiar, buen hijo, que disfrute al máximo esta noche. Bueno, muchísimas gracias, sí que se divierta. Muchas gracias.